Música Bueno, muy bien, muchas gracias, nuevo bloque Yo soy de Oliva, señoras y señores, qué lindo Nuevo bloquecito, un programa realmente muy lindo que tenemos hoy Quiero contarles que este programa, como dijo Mirta, trae suerte Mañana lo repite la productora, mañana, 11 de la mañana Prendan la pantalla de Canal 3, la televisión local Para ver la repetición, la repe, como dicen por allí los futboleros Y se va a poder ver después el día sábado, el domingo, en distintos horarios Así que bueno, para aquellos que han estado presentes, si quieren ver Y aquellos que les ha gustado el programa, lo pueden hacer Se viene una gran cena, una gran cena ¿Cómo están trabajando estos muchachos de talleres? ¿Y qué año tiene talleres? Por Dios ¿Cómo andan mi amigo Johnny? ¿Todo bien hermanito? Bien, bien Bueno, mi amigo Jonathan, el popular Johnny Acevedo Reconocido hincha de talleres de la ciudad de Oliva Y además, integrante de la fina, como lo podía hacer de otra manera Bueno, ¿cómo están laburando? Sí, venimos laburando, bueno, hace ahora En agosto va a cumplir un año local Eso ha quedado muy bueno Ha venido gente de Córdoba que quedó maravillosa con lo que han hecho ahí Sí, sí Realmente está a la altura de las circunstancias, muy lindo Sí, tenemos mucho el apoyo del departamento de filiales Que siempre están presentes, se llegan a las cenas, eventos que organizamos Bueno, ellos están, así como nosotros también vamos ¿Sabes por qué pasa eso Johnny? Porque ve que están trabajando en serio Están trabajando en serio Le están poniendo amor a la cosa Como el mismo amor que le tienen a la remera, al club Es lo mismo que están haciendo ahí Ha quedado realmente muy lindo ese lugar Y bueno, y hay que aprovecharlo ahora Hay que aprovecharlo para aquí, para la cena, para los eventos, para todo eso ¿Qué se viene ahora? Mañana organizamos una cena Una cena más amigo, más formal Bien Ustedes como filial, digamos, no es que están acá Y por el gusto de estar, más vale porque son hincha del club Porque les gusta, porque indudablemente quieren a talleres Pero hay un reconocimiento por parte del club hacia las filiales Y tienen, digamos, prestaciones dentro del club muy importantes Como entrada, poder ir a la boutique en este caso Ver los partidos, poder viajar Todo eso también, ustedes pueden disfrutar de eso Como filial, ¿o no? Sí, sí Si ellos lo dan, esa oportunidad por ahí Siempre lo que les decimos al hincha que les pregunta alguna Entra, siempre les decimos Sean socios Porque ellos trabajan mucho con el socio Gracias a los socios Es el taller de hoy Sí, sí, sí Y hablar Y entonces es gracias al club de todos El club de los socios Exactamente El club de la gente El club volvió a ser de los socios Así que, bueno Eso es lo Bueno Talleres está trabajando realmente en serio Las filiales están trabajando en serio Y esto, indudablemente, en algún momento Se iba a trasladar Porque, a ver Talleres tiene una cosa muy importante Mati Y esto lo decimos nosotros No lo vamos a descubrir nosotros Una vez lo dijo un gran periodista Que es Víctor Urizuela Que ya no está entre nosotros Que dijo una cosa maravillosa El patrimonio más grande que tiene Talleres La gente Y eso no lo van a poder vender nunca Ni nadie lo va a poder comprar Ni lo van a poder deshacer ¿Por qué? Porque es el amor más puro El sentimiento más puro A una institución Bueno, y Talleres ¿Qué vamos a decir? A llenar los estadios En el argentino En el penúltimo partido Fue hermosa 65.000 personas Se habrían llegado a fútbol Claro Es una categoría que vos decís No puede ser Y sin embargo fue Igual cuántas veces quedó Chicos en el Estado de Córdoba El Kempes Bueno, realmente Ese es el patrimonio más grande Que tiene esta institución Que es la gente Y los dirigentes Cuando el club volvió A los socios Trabajar en serio Trabajar en serio Con las filiales Con la gente del interior Porque Talleres Lo va a haber mucha gente En el interior Sí, sí Bueno, Talleres Está trabajando mucho Que nosotros también En mayo Se abre la escuelita de estúbol Acá Claro Ya en un cativo Está funcionando Sí, en un cativo Rancor Esta semana Este martes Sí Arrancó los filiales de un cativo Le mando un saludo a los chicos Sí, sí Por supuesto El presidente Es de acá Es de acá Pero vive acá Vive acá Así que un saludo para ellos Sí, lo arrancan En el día marco Creo que están trabajando En la semana Ajá Así que bueno Así que bueno Y nosotros arrancamos En mayo Si todo bien En Sí, en mayo Si viene todo bien Y el profe va a ser El marco de tramo Eso te iba a decir ¿Quién es el profe? No puede ser otro Si no sea marco de tramo Marco de tramo Marco de tramo ¿En qué espacio físico Va a funcionar? En la sociedad rural Ah, mira vos que lindo Va a tener un costo ínfimo ¿O cómo va a ser? Sí, una cuota Porque bueno Hay que pagarle el profe Sí, sí, sí Hay costos Sí, sí Hacen viajes Encuentro Corva Se va a tratar de ir Por lo menos Una vez al mes Sí, sí Ajá Llevar a los chicos A jugar en los encuentros allá Bien Sí, sí Va a ser una cuota Que no tenemos definida todavía Pero ya Bien En los días Vamos a estar definiendo eso Estamos en vivo por el Facebook También Les damos un saludo gigante A toda la gente Que pone el me gusta Aquellas personas Que se meten un ratito En las redes sociales Y dicen Mirá vos que lindo Nos estamos enterando De las cosas que hacen En talleres Estamos en vivo por el Facebook Por supuesto a través de la pantalla De la televisión local Contame por favor Algún detalle más De lo que va a ser mañana Trajiste una tarjeta para regalar Sí El primero que llame Se le lleva Ahí está sonando el teléfono 413-164 ¿Qué va a haber? ¿Cuál es el menú mañana? Contame Entrada de empanadas Empanadito Sí Y pollo con tallarines Pollo con tallarines Eso es rico ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el costo? 150 pesos la tarjeta sin media Un regalo O sea Cobran ellos como para decir Cobramos algo Claro Claro porque hoy Todas las tarjetas Están en 500, 600, 700 pesos Bueno Estamos hablando de la filial 150 pesos Nada más Sin media Tengo un llamadito ¿Qué tal? Buenas noches Hola Hola ¿Cómo le va? Don Peladito ¿Cómo le va? Estimado amigo ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Usted es taller o no? No No Yo soy de Glorios Y perfumo Racing Club Ah De la Academia Y vos sabés que es otro de los ejemplos Que Racing es otro de los clubes Que volvió a los socios Que volvió a los socios Bueno ¿Me va a cantar algo o no? Yo le voy a Le voy a cantar en el rancho Doña Lola Pero en Pirmogote ¿En Pirmogote? ¿En Italia? No Pero en Italia No puede ser Nos vamos a la Italia Señoras y señores Nos trasladamos Ándole Chapale Nos vamos a la Italia De un salto Adelante Lo escuchamos A ver En la taza de la pinota Y en burdel es la madona La fiesta es el puñerito Con la fiesta en la matona La vea la bruta lourda Por compad la noticia Era un novio que a la vía La cepa y la chauliza La chumbre la pesera Andas y un motoneta El patrú que a mí que acercan El pute con la chupeta Y la chula ven en golpa Debe ver que me la trueba Que la disca la escapace Y era más pertena prueba Que te marote San comentari Abande bien Para indignari Que abro el mariese Treo papillín Cerca en la gran calle La cocina Tienes fin Chao Chao Es grande Es grande La verdad Que han cenado por ahí Que borrico En el rancho Doña Lola Se dice En el rancho Doña Lola Se reúne mucha gente Van a unirse para siempre Dos corazones Corre lindo el aguardiente Y me tengo mano en mano Para brindar por los presentes Bueno Gracias Gracias Te mando un abrazo Gracias por lo bueno Gracias Gracias hermano Ya comí Ya comí Me tomé un No sé qué comí Me tomé un amor A ver Comí un pepe de baña cauda Que bien Que bien Por la noche hermano Baña cauda que quedó De la semana pasada O desfrizada No Si está medio frescule Medio frescule Y te digo más Te tomaste un dada ¿Cómo? Te tomaste un dada Ah pero Por supuesto Y tengo un santa jubile Para vos cuando quieras venir Cómo no maestro Cómo no Gracias hermano Gracias hermanito Chau Pasale bien No porque de raci No se le va a morir Listo A ver Un hincha de talleres Lo va a tener mi amigo Johnny Que también es un hombre Que está en los medios Atención Hinchas de talleres Que se quieran ganar Una tarjeta para mañana Que llame ya 413164 Estamos casi cerrando el programa Estamos casi cerrando el programa Quiero agradecer a toda la gente Mati Que me ha enviado el mensaje A través de mi teléfono personal Felicitando por la nota Felicitando a la Julieta Felicitando a los chicos De la Liga Solidaria Hace poquito han cumplido Nada más Y nada menos Que 4 años trabajando Por las personas Que más lo necesitan Por las personas Por las personas Que menos tienen Johnny Y van a salir Otros eventos ¿No? Durante el año Sí Bueno Tenemos ahí Estamos organizando Lo que va a ser en agosto El aniversario local Como te decía Al principio ¿Cuántos vienen ya? No, el primero El local Del local Sí, señor El hospital ya bueno Ya tenía como 5 años El día sí Pero de ese lugar Un año Un año Sí, señor Bien Qué lindo Así que bueno Ahí ya Va a ser algo grande Algo grande Digamos van a salir De ahí Ya se va a hacer En agosto Sí, seguramente Vamos a ir Porque la última escena Grande Se hizo un looflap Un looflap Y lo anterior Se había hecho En los jubilados Que bueno Había 300 personas Ah, en los jubilados Había muchísima gente Sí, sí Lo venimos promocionando En la radio nosotros Y la verdad que fue Con muchísimo éxito ¿El presidente La primera El amigo Este, Chicho 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 el presidente Bueno, no vino Por cuestión de trabajo Por supuesto Y bueno Hay unos chicos Están armando Están organizando El local Están escuchando Seguramente Están escuchando Lo que no fue El local Están en la casa Así que bueno Pero nosotros Tenemos un grupo Whatsapp Donde bueno Ahí tengo Tengo un llamadito Yo en vivo ¿Querés entender? Ayúdame Hola, buenas noches Buenas noches Hola Sí, ¿Con quién hablamos? Hola, Johnny Hola Hola, Ale Sí, ¿Con quién habló? Hola, Sefarino Jaime Jaime Jaime, ¿Qué hace? ¿Marco? Seferin Marquito Jaime Marquito, ¿Qué hace hermano? Sí, claro, sí Dice mi último nombre Sí, señor Sí, señor Usted sabe que Hay mucha gente Que no sabe Cómo me dicen a mí Dígalo, Marquito Por favor Ninino Ninino De chiquito Claro 28 de mayo 1976 Uy, claro Usted no sabe Que Mi sobrenombre Matías Fernández Ninín Usted no sabía Eso Exactamente Marquito Cario Este sí que es de talleres Sí Este es de talleres Hasta los huesos De su familia Toda la familia Toda la familia Gracias hermano Un abrazo Todo bien Esto se lo regaló a alguien Todo bien No lo... Qué grande hermano Gracias Ninino No, vale Chao Chao Bueno, usted lo sabía Fernández No, Ninín Era el sobrenombre mío Johnny hermano Te agradezco mucho Muchísimo agradecerle Todo corazón A la filial Muchísimos éxitos Que tengo un médico Bárbaro Que talleres Puede ser campeón Está ahí Sí Ojalá Lamentablemente Tenía un partido bravo Con Boca el otro día Pero Es un gran año Gran, gran año De talleres Johnny Ahí está Gran, gran año Bueno De eso me saludar Bueno A la familia Mía y a todos Los chiquitines de talleres Por supuesto Sí, sí Está obligado Sí, sí Yo otra vez Pero nos habéis decidido Queda quieto ¿Cómo se llama? Tiano Es Tiano Así que bueno Saludarle a ellos Porque son los que lo van Que nosotras muchas veces Dejamos a la familia Para ir a reuniones en el coro Viajar, partidos Hay que moverse, ¿no? Sí Hay que moverse un montón Bien Inclusive Bueno Siempre vamos No solamente Partido local A la Copa Argentina De Santa Fe Y bueno Un montón de cosas Hay que gastar también Sí, sí Por ahí Es lo más Un poco más duro Pero bueno Siempre se hace lo posible Para ir a bajar Para poder Bueno A toda la familia Y a todos los muchachos De la filial Éxito chicos Y éxito para mañana Dale Lo esperamos mañana ¿Hay música o no? No te pregunto yo Algo Estamos viendo ahí Seguro Pero algo va a haber Va a haber algo Gracias Johnny Bueno Hacemos una pausita Mati Cortita Cortita Bien cortita Y ya venimos para el cierre De nuestro Yo soy de Oliva ¡Suscríbete al canal!